Flotando desde la nube, tú lo sabes, ¿quién es? Ya llevaste el ño con Nelly, el alma secreta, tú lo sabes, ¿cómo es? Bien fácil, Steel Bro, Artillery. Dale mami, hazme caso, vamos pa' la disco, tirando el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo. Dale mami, hazme caso, vamos pa' la disco, tirando el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo. Se le sube pa' la moto, que nos vamos a vacilar como si me hubiese pegado en la locura o en el boroto. Yo cuando tú sales de aquí con el culo roto, así que dale poco a poco gota cuando me azoto. Papá, yo me toco desde que enloquece, espumaba el amor, desde que mi mar se coñaba como con del otro. Salud, dinero, maju, porque no faltó un buen truco, yo soy el piloto y tengo la nena bailando la danza del popo. Reggaetón, págale tu toco, hasta los enemigos quieren que le firme la foto. Los saludo, pero a ustedes saludan los que saco los mocos. La mami pasan, yo le tiro, y yo poleo frente al cielo, y yo la nube la arroco con tonquillo caos con la vida. Que ya se jodieron los focos, yo lo que estoy aquí es por loco. Dale mami, hazme caso, vamos pa' la disco, tirando el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo. Dale mami, hazme caso, vamos pa' la disco, tirando el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo. El que chille mucho le pasamos por encima en el troco, dale un colapito poco, que busque un paleto poco, mientras tú se lo chupas el coco rojo. Yo me llevo a tu gata y le chupo los cocos, primero se los rojo. Tiene nuevo estúpico, me pasaba metido en el turin de creyente, pero le pedí a papá y a los otros que yo devuelto. Que no entiendes bien a los amores, también de la popo, con chabos en los muertos. El lado lo que te tomo, es pa' el que está afrontando y ando con mucho yo poco. Tiene que ser muro y tu ropa, ya no voto, si dejo se detona, boricó, me está hasta el soco. Siempre voy a un pal de peso, lo demás le exploto, vacilar la vida, no te vaya a darle un bioco. Cuando fumo floto, de vainilla o de choco, hazme caso, que si no soy yo te lo voy a poner el otro. Dale mami, hazme caso, vamos pa' la disco, tirando el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo, dale mami, hazme caso, invita a tu amiga, dale el paso, suavecito sin mirar el vaso, un besito y después un abrazo. La prima, la hermana, ñejo dile, explícale, quiénes somos, bien fácil, steel bro, artillery, suave mami, ¿con quién? La prima, la hermana, ñejo, acompáñanos, te va a divertir, olvídate de todo eso que tienes en la mente mami. Gracias. 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 Gracias.